Se está coronando campeón Atletic de Bilbao, sí, alabanza sea para Messi, alabanza sea para el 10, señores, viste, viste, viste lo que pasó, le dicen, lo hizo Messi, Barça 1, Atletic de Bilbao, un gol de la hostia, estimado Juan Pablo de la hostia. Qué genio, qué animal, lo hicieron enojar, Valenciaga lo prepoteó, lo anticipó, y ya no está solo Valenciaga, está en Beniat y Rico, la toca por un lado, la busca por el otro, lo deja mirando al revés, a la puerta, acá con su marcador, ya está apretado, por la raya, por tres, se desentiende del patadón de Miquel Rico, y la pone entre el caño y el arquero. Qué genio, qué animal, qué bestia competitiva, diciendo, ok, me está moliendo a patadas, me está hablando, me hizo enojar, menos mal que Suárez saltó para evitar que la pelota le pegara. Qué animal, qué bestia competitiva, un genio con carácter, lo hicieron enojar, y a sacar del medio. Señores, gana el Barça 1 a 0, a los 20 minutos, usted Candal lo vio ahí, pegadito a la raya.